Abrirme la puerta del reino, abrirme la puerta del reino, abrirla con fuerza, abrirla por Dios, que aunque no sea el pregonero, en mi reino mando yo. Bienvenidos a mi reino, a los que nos dicen orgullosos, no es carnavaleros, vengan a dar una vuelta, y a toda su gente encantado voy a presentar. Aquí está nadie de oficio, pero sin oficio, en la bodeguita del medio, los que su bella época hace algunos años, volando la vieron pasar, sentada en la casa puerta, el lago de Chirme, cuchichea la carne y salsa, y el que por su vera pasa, corre a con ajo, pensando todas por igual. Y allí los más populares, los tantearitos, que se piensan que son don Juárez, y en el juzgado de guardia, por ser armabullas, seguro van a terminar. Y sentado en aquel sillón está, el impostor es que se cree, que manda en arco, y mientras colabra, él sigue ordenando a la hojita pelusa, que a su vera está. Mi reino es mucho más que cualquier pueblo, mi pueblo es más que tu reino cualquiera, aquí miente, luchan con canciones, formando centurias con la guerrillera. Guerrero de la antigua, zumbaito, con tu enamorado de la canción, aquí los locos luchan por su reino, incluso la pil y la amparo y la gompa. Así que no me vuelva a decir a mí, tú no me vuelvas a decir a mí que sí. Que esto no es carnavalero, dime si esto que está sonando no es carnaval, que esto no es carnavalero, me dicen. Que esto no es carnavalero, no ni nada. Arco, te amo, esto no tiene arreglo, los capitanes y los igualdad, y ahora me dicen, no es carnavalero, no es carnavalero, no ni nada. Esa escalera que tú ves ahí, que suben hasta el templo del señor, cuando mi pueblo se convierte en reino, es el tablao de la revolución. Canta un fantoche, canta un mandinga, cualquier orquesta da la campanada, puede cantarte hasta una hermandad, que por culpa boriche estará traviada. Porque su reino no tiene dioses, solo le reza a un viejo patrón, que el compás de su tijera me enseñó el camino más puro y divino de la resurrección. Febrero ya llegó y esto se mueve, los elegidos son reyes de verdad, sean todos bienvenidos a mi reino, que no es carnavalero, no ni nada. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos con ustedes! ¡Aplausos! 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 ¡Por ahí estáездorik! ¡Aplausos! 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 ¡Elojamiento! ¡Nada, señor y Chico! ¡Señoramiento! ¡Suscribete a su experiencia! ¡Omí, génial! No vea la que se formó. No vea la que se formó cuando fue la feria de San Miguel, porque volvieron los toros lo menos ocho años después. ¿Será que no soy experto en los de la Tauromaña? ¿Quiere haber tantos revuelos? De verdad no le vi la gracia, no vi tantas diferencias. Señores, llamarme extraño, pues te aseguro que he visto los mismos cuernos de todos los años. ¡Ay, bonita reina mía, no te enfades con todo el que viene a criticar! Diciendo que esto no es carnavalero, que aquí no nos gusta el carnaval. Tú deja a los bufones que critiquen cuando te canto cada febrero, que prefiero ser un rey, que prefiero ser un rey, que ser un reyero. Después del confinamiento Después del confinamiento Tuvimos un carnaval normal Yo pensaba que la gente Por lo del COVID iba a cambiar Creía que todo el mundo Sería mejor persona Y que nuestra cabalgata No sería una botellona Pensé que ya su pareja Más nadie le haría daño Pues te aseguro que he visto los mismos cuernos de todos los años. ¡Ay, bonita reina mía, no te enfades con todo el que viene a criticar! Diciendo que esto no es carnavalero, que aquí no nos gusta el carnaval. Tú deja a los bufones que critiquen cuando te canto cada febrero, que prefiero ser un rey, que prefiero ser un rey, que ser un reyero. ¡Ay, bonita reina mía, no te enfades con todo el que viene a criticar! Tienes que pintarse más, ¿no? Tienes que pintarse más, ¿no? Para que no me pintéis, niña, para que no me pintéis, niña. ¡Ole, ole, mi arco! ¡Ole! Lo digo a Bocadena y el que no diga ole que se le seque la derba buena! ¡Ole, ole y ole! ¿Cómo es tu madre? ¿Cómo es? Unas palabritas para tu madre. ¡Ole, ole, ole! ¡Ah, te quiero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te quiero ganar! ¡Eso es el cabrón, hijo de puta! ¡Te quiero ganar! ¡Un pulsero! ¡Un pulsero para mañana! ¡Pasa doblita, vámonos, hijo! ¡Pasa doblita! ¡Barco, barco, barco! ¡Ajum! ¡Ajum! ¡Vaya! ¡Si! ¡Vámonos, hijo! ¡No! ¡Vamos, Carlos! ¡Ana, calos! ¡Vamos! El que calma la sed en mi guadalete, el de mi forrachera de juventud, el de la envidia de los males, porque ellos no pueden entrar a ser tranquilos y quietos como lo estás tú. El lago de verdad y la playa de mentiras, confidente, profundo y sereno, engrandece, engrandece la armanía. El que no le hace falta salir pa' hacerse elegante, pues le sobra la dulzura, el de miente de madre que acuna cuidando encantada, a ese barco que es unido y que la gente olvidará. ¡Ay, barquito! ¡Ay, barquito! ¡Tú tan remonido, mi viejo vapor! ¡Quedaba colar la blancura del pueblo! ¿Cómo puede, cómo puede estar abandonado? ¡Qué rico! ¡Haciendo del paraíso un cemeterio! ¡Aprendamos del lago, señores! ¡Aprendamos del lago, señores! ¡Cuidemos al que, cuidemos al que tanto nos regaló! ¡Al que no necesitaba patrón! ¡Al que a los niños hay grande paseo! ¡Al que está nuestro! ¡Al que está nuestro! ¡Al que está nuestro! ¡Tiene por la vida, echándola al agua o en un pedestal, para enseñarle al mundo como un monumento, arque, historia y patrimonio del pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás muy callado? ¿Estás muy callado, chiquillo? ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? Bueno, me vas a cantar unos cuplecitos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién me ha dicho algo? ¡Hola, Thiago! Dime. ¡Hola, campeón! Perdonadme, si alguien tiene el teléfono de uno de Turquía, también me lo puede pasar, ¿vale? ¡Se le ha caído el pelo de momento! ¿Y cuando se lo quite? Unos cuplemos, ¿no? ¿Quiere? Me pica los ojos, ¿no? ¡Adiós! Alexa, ponme una serie. Alexa, ponme una serie. Alexa, ponme una serie. ¿Y si puedes comprar tabaco? Alexa, me hace de todo. Te juro que eres perfecta. Pero a ver si eres capaz de acabarme la piscina cubierta. ¡Ay! Bonita reina mía, no te fales con todo el que viene a criticar. Diciendo que cuando es carnavalero, que aquí no nos gusta el carnaval. Tú deja a los bufones que critiquen cuando te canto cada febrero. Que prefiero ser un rey, que prefiero ser un rey, que ser un rey. La moda del satisfalle. La moda del satisfalle También le ha llegado a mi mujer. Se encierra en el cuarto baño Y a mi ya no me quiere ni bien. Yo le pido aplicaciones y me deja no nadado, me dice esto fina el hombre porque nunca está cansado, que tarde lo han inventado, es la máquina perfecta, esto es capaz de acabarle al arca de la piscina cubierta. Ay, bonita reina mía no te enfades con todo el que viene a criticar, diciendo que es con el carnavalero que aquí no nos gusta el carnaval, tú deja los bufones que critiquen cuando te canto cada febrero, que prefiero ser un rey, que prefiero ser un rey, que ser un reyero. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? Mi madre dice que no, que no, que no hable, que no hable, que no hagan mamá raso, vamos, vamos, dele, ¿dónde está tu madre? Si yo todo lo que me río es porque tengo pelo ahora, hija, fíjate. ¿Vamos a cantar por burrí, no? Bueno que nos vamos, un aplauso para ustedes, por aguantando a nosotros, muchas gracias. ¡Vámonos ahí! No, 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 no le permitas que te digan que no. No, no le permitas que te digan que no, que en este reino tú eres el rey y por mucho que te llamen bufón. No, no le permitas que te digan que no, no le permitas que te digan que no, que en este reino tú eres el rey y por mucho que te llamen bufón. Si vienes de los que ven un palacio, en escalones y en cualquier esquina, si ya tienes la corona y la capa, hecha de papelillo y serpentina. Si también te sacaste en la carrera, entre las churretas de los cumbres, si desde niño caminabas por el reino, al ritmo de pasacalles también. Si vas llevando de la mano a tu cío, cantando coplas a la libertad, solo te puedo decir loco mío, aquí me tienes a sus pies majestas. Y larga vida al rey, chirigotero, porque este reino no es nada sin ti, recuerda que si llevas la corona, no es porque nadie apostará por ti. Que la ironía y el doble sentido, no te falte a la hora de reinar, y si no gusta tu humor, que se joda, mientras que le cantas carnaval. No le permitas que te digan que no, no le permitas que te digan que no, que de este reino tú eres el rey, por mucho que te llamen bufón. Cuando se marcha a septiembre y se lleva con el casito a la calor, en una casa cualquiera, un poeta ya para una nueva oración. Y los locos peregrinan por calle mojada, con la cena fría, caminito hasta el local, calle donde se encuentra su bendito altar. Y amador es la guitarra, también el pito de caña, mi túnica es un disfraz, y las flores mi cantar. Los colores del divino, y el incienso huele a vino, y aquí me comulgo yo, con una cervecita y un plato de jamón. Que en una semana yo, me voy procesionando, y mientras que canto a mí, me cruzan todos los santos. Y toda vija no hay ni siquiera, un pulso a la corredera, y con un momento a mi semana. En medio de la corredera, y por el que sea un carnavalero. Con tus cejales de fiesta, que por defender a mi reino, yo no me voy a callar. Con años detrás de amor, los colores de las flores tuyas, y no veas la que liamos, a regalarte otra chicotá. Los judas vienen a vernos, para criticar a la cuadrilla, pero los tontos de Capirote, terminan con una levantada. El silencio sabe gloria, cuando canta la hermandad, que gordita se me hace. Toda carrera oficial, siempre me sigue una banda, incluso en la madrugada. Y si pierdo la iguala, ya no le hago caso en el mismo capatá. Que en una semana yo, me voy procesionando, y mientras que canto a mí, me cruzan todos los santos. Y toda hija no hay ni siquiera, justo en la corredera, y monumento a mi semana. Porque yo en la corredera, y por el que sea un carnavalero. Con tus cejales de fiesta, que por defender a mi reino, yo no me voy a callar. Yo no me voy a callar. Yo no me voy a callar. Pueblo de la careta de los disfraces, pueblo que hace reír y que hace llorar. Pueblo que no le hace falta en ningún reino, porque su día a día es un carnaval. Pueblo de la careta de los disfraces, pueblo que le da miedo a la libertad. Pueblo que le da vergüenza disfrazarse, pero lo pisotean y le da igual. Pueblo de los que están sin voz propia cojonao, mientras loco canta, están los duendes colocados. Con su extra reprete, cagadito con quien fanta, el chulito de pedido, no le da la peorada. Pueblo de Glioguita, bien vestido y bien plantado, y comiendo pan duro, pues pa' más no le ha llegado. De los más barmajosos, del enganchado al bar, del último la fila, pueblo de la igualdad. Tú que vas presumiendo todo el año entero, ser el más blanco y más bonito del lugar. Pero tan solo veo negrura y malo llanto, cuando en febrero te desvende del lindar. Pero te enteras todavía que las caretas, tan solo sirven para encarnar. Porque el pobre signo de ti se cachondea, pero en febrero ellos empiezan a atentar. Pueblo de la careta, de los disfraces, que ni Cupido te puede despertar, me dañan una vez de ser un sirviente. Y no haga más de tu vida, 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 un carnaval. Y ahora vuelve a decir, algo no es carnavalero, vuélvetelo a decir a mí. Y un carajo pa' ti. Canta, cuando febrero llegue, canta, y vive reinando la calle, como lo hace el niño pirata. Si quizás el reino por primera vez, que escuchas cantando al niño pirata. Tú sin pretenderlo querrás perdonar, como un calero, su calle y su plaza. Y gíralo sintiendo la rabia en la voz, sigue como aprendiz tras de su orquesta. Dejando tallarte por su transpasión, para ser capitán de nuestra fiesta. Sácate las penas por la boca, y ponte su disfraz de guerrillero. Que no puedes tener peor pandemia, que te calle en la boca por febrero. Canta, olvídate ya de ser un pavazo, y ser un super tagarrinamán. Y es el que demiegue a quien manda narco, los mandigas que asoman, llegando el carnaval. Canta, cuando febrero llegue, canta, y vive reinando la calle, como lo hace el niño pirata. Canta, cuando febrero llegue, canta, verás que pronto te das cuenta, que veinticinco años no es nada. Y así por fin será soberano, en la realeza de nuestro imperio, para formar parte de la leyenda. El loco, el loco que muere en febrero, no te hará falta antifazes de oro. Eso no puede aprender de ese niño, porque el mejor antifaz que recibe, es ver a tu pueblo cantando contigo. Aprende lo de él, porque en cada plaza tiene la cualidad, y puede ser emperador, y el loco monarca de toda la equidad. Sé también con Juan, que los carnavales, las fiestas cualquiera, y vive hecha locura, como hace su amigo. Canta, cuando febrero llegue, canta, y vive reinando la calle, como lo hace el niño pirata. Canta, cuando febrero llegue, canta, verás que pronto te das cuenta, que veinticinco años no es nada. Y a quien te diga que no, tú dile que sí, que todo es el rey, como el a quien le duele. Y a quien te diga que no, tú dile que sí, y vuelvele a cantar. Que con Oscar el navalero, no heart a hell, no heart a hell, no heart a hell. Que con Oscar el navalero, no heart a hell. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Háblate algo inglés! Queremos dar las gracias a varias personas. Queremos dar las gracias a todos los colaboradores, a todos ustedes también y todo. Pero queremos dar las gracias en especial a Inoa y a Carmen por hacer... No fijarse en los casos míos, que me ha durado muy poco. A mis compañeros que están hoy a lo mejor les sale novia a Luis. Ah, que tú lees lana. Que no puedo sin gafas hoy. No hay cobra, no hay cobra. Bueno, que también queremos agradecer a... En este caso a mi hermana que ha sido la que ha hecho el tipo. ¿Os gusta el tipo? ¡Sí! ¡Y lo queréis! ¡Ciento que es lo que queréis! Y queremos tener un detalle con ella. ¿Tú ya has cobrado? ¿Ha cobrado ya? ¿Ya has cobrado? Pues no sé, pues tampoco te lo damos. Tú vete para arriba, que te vamos a dar un regalito. ¡No! 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 Va a hacer entrega de la Buja de Oro, que es responsable de este premio y el que la ha hecho y ha salido de él, es de su marido. Un fuerte aplauso para los compañeros. ¡Ale! 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 ¡Esta no se va a oler! ¡Ale! 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 También es verdad que también hay que agradecer a Anserio a la Tatama Lolita, Lolita Sen, por dejarnos todo lo que... Los papelitos estaban ¿eh? A los candelabros, el sillón del tigre, y los dos que están ahí ahí rojos, que lo estamos rifando, ahora va a empezar a rifar. ¡Otro aplauso para ellos! ¡Ale! ¡Ale! Gracias. Seguro que tú has pensado. Seguro que tú has pensado como que Juan Rara el concejal. Aparte de su trabajo, mi cosa puede comparir. Lo mismo va con la banda, tocando en Semana Santa. Que cantan los carnavales o tocando con la charanga. Llegué y lo encontré en mi casa, con mi pariente acotado. Y dijo, lo siento, cáliz, pero este tío que está a todos lados. Ay, bonita reina mía, no te fales con todo el que viene a criticar. Diciendo cartones carnavaleros, que aquí no nos gusta el carnaval. Tú deja los bufones que critiquen cuando te canto cada febrero. Que prefiero ser un rey, que prefiero ser un rey, que ser un rey. Que prefiero ser un rey. Oye, hermano. La gente del caco antiguo. La gente del caco antiguo hicieron su manifestación. Había que ir de negro para la protesta y así fui yo Yo me pegué a una pureta, de negro pero de cuero Con melena y una fota, con la punta que eran de acero Cuando le iba a meter mano, casi a final de la ruta Cogió y me dio un bofetón y es que era naíto, el de la fruta ¡Ay! Con mi carnaña, no se enfade con todo el que viene a criticar Diciendo carcones carnavaleros que aquí no nos gusta el carnaval Tú deja los bufones que critiquen cuando te canto cada febrero Que prefiero ser un rey, que prefiero ser un rey, que ser un rey ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están los astronautas? ¿Dónde están los astronautas? ¡Olé, ole, ole! ¡Olé! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, yaíos! Nos quedan trece canciones ¡Dé el papurrí del barrio! ¡El papurrí del barrio no va a gastar gamba ahora! ¡Cas sontea! ¡Los dos, tres! ¡Vámonos, anda! ¿Cómo va? ¡No, señora mía! ¿Paso doble? ¡No, señora mía! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos buenos! ¡Vámonos tres! ¡Vámonos tres! ¡Vámonos tres! ¡Vámonos tres! ¡Nú, señora ministra, novia callearme Aunque desde el principio te he condenado Pues llegado a este punto Ya me he cansado De agachar la cabeza por ser un hombre No voy a permitirle las directrices De todo amor y lucha por la mujer Pues sin tener un ministerio Ya le he brindado más respeto Que el que usted le ha demostrado tener La mujer es mi madre, mi hermana y mi silla Y por ella seguiré luchando Por todo lo, por todo lo que persiga La mujer debe de ser tan libre como cualquier hombre Y hasta que no llegue a verlo A la calle salgo con vosotras y me pongo el primero Siempre que no se consiga A costa de mis derechos Porque ha hecho, porque ha hecho Señora ministra de la obligación El odio más grande, falso y partidita Condenando, condenando al hombre por ser hombre De maldita ambición y haciendo del piro con una tomachita Si no usted la igualdad significa Que una vida valga más que otra Perdóneme usted, perdóneme usted Pero no entiendo nada Yo sí que quiero la plena igualdad Pero antes que me consiga humillar No voy a callarme, no voy a callarme No voy a callarme Y si lo que le he dicho supone un delito a su ley de igualdad Y hasta hay conseguido que usted se me ofenda Tome mi mano y mande a que me detenga No voy a callarme Diego Fernández Vélez Si viene la policía no lo va a entrar No voy a callarme Pues tiene una entrada ahí Bienvenido, ahí Vete No, 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 no No, no, no No, 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 no He Guadam Uno, dos, tres Tuvete Y este, y este Y este La cabalgata de reyes La cabalgata de reyes Este año ha sido una irritación Pasé la noche en un beso Porque el relleno a mi me chocó Aparte de caramelo Miraban rotuladores Libretas de sartanillas Y tierras de dos colores Este año los reyes en vano Se han repitado un poquito Yo creo que en vez de oriente Venían de los de caballeros Ay, bonita reina mía No te espades con todo el que viene a criticar Diciendo cartones carnavaleros Que aquí no nos gusta el carnaval Tú deja los bufones que critiquen Cuando te canto cada febrero Que prefiero ser un rey Que prefiero ser un rey Que ser un rey ¡Ero! En el bloque donde vivo En el bloque donde vivo Ya no me dejan ni descansar Mis vecinos por la radio Me la están dando a mi mortal Abajo vive el piñero Tocando cada febrero Que prefiero ser un rey Que prefiero ser un rey Que ser un rey Y el azul ¡Ero! 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 ¡Vamos, veámoslo! ¡Vamos, veámoslo! ¿Cómo que hasta la última? Porque el gama mañana tiene que hacer un sapu. Sí. A las 12 y media. ¡Vale! ¡Y a Belarco! Bueno, ahora ya de verdad. Capaz que ni vaya aquí, yo. Capaz que ni vaya mañana. ¿Tiene que hacer un sapu? ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¿Te da a mí? ¿Te da a mí? ¿Te da a mí? ¿Te da a mí? Bueno, que nos vamos a despedir todos ustedes con este paso doble. Espero que os guste la mitad que me gusta a mí. ¡Ja, ja! ¡Ajú! ¡Que me te ríes! ¡Ajú! ¡Señores, que ha sido todo un placer estar aquí con todos ustedes! Esa es la otra vez que yo traía aprendido de los surfys, ¿sabes? Yo no me despedí igual. Ha sido todo un placer estar aquí con todos ustedes. Y nada, deciros que os pongáis un disfraz, el paseo que tengáis, porque nosotros resaltemos más todavía, ¿entiendes? Y nos vemos por la calle en la esquina, ¿vale? ¡Vale! ¡Muchísimas gracias por todos! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias por todos! ¡Valú! ¡Vamos, un rey! ¡Vamos, un rey! ¡Vamos, un rey! ¡Vamos, un rey! ¡Vamos! Plaza del infinito, plaza del camino Desde ahora va diciendo el señor alcalde Que tú eres tan bonita ni eres amable Yo no sé bien quién con Dios se habrá creído No sé si será el agua en mal estado O es que por la piscina no duerme bien Tan solo sé que de momento Quiere hacerle mi monumento Lo que ningún vecino quiera hacer La plaza del castillo y de los guerrilleros La del arco penal paraíso Plaza del mil, plaza del mil ochocientos La misma que a Pérez Reborbán lo volvió Ahora quiere que una subversión pisote el monumento O te falle la cultura O no mereces tu pueblo Tú que fuiste, tú que fuiste Lo que quería decir Y con dinero de divulgación Y la tan torpen a la oposición Van a salvarte, van a salvarte, van a salvarte El corazón del reino Tú no me lo toca y ya lo vas a ver Comprobando en la próxima elección Que igual que en Roma Arco no paga Traidores No me lo toca ¡Aplausos! Gracias.